Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud Chiloé. Bueno, el día de hoy estamos aquí en calle Prat porque vinimos a ver lo que antiguamente fue la estación de ferrocarriles de Ancud a Castro. ¿Qué? ¿Nómade? ¿Estás hablando de esta casa? Sí, viajeros, estoy hablando de esta casa. Aunque no me crean, esta casa que hoy en día parece una casa abandonada de terror, en su momento fue una de las estaciones de ferrocarriles más importantes de la zona austral de nuestro país. ¿Quieren saber más al respecto? ¡Acompáñenme y vamos a investigar! Todo comenzó a finales del siglo XIX cuando en ese tiempo el gobierno de Chile tenía planeado un plan de desarrollo ferroviario el cual constaba que iba a empezar en Santiago y iba a terminar en Puerto Montt. Esto no incluía Chiloé por el hecho de que en ese momento Chiloé no era considerado precisamente como un foco de desarrollo económico para el país. Ahora, eso es la respuesta oficial. Porque en realidad la razón por la cual el Estado no quería hacer un ferrocarril acá en Chiloé era por la simple razón de que en ese tiempo Chiloé tenía aún una cierta fidelidad a la corona española y además también por su parte el estilo de día del chilote de aquella época era muy diferente al de Santiago. Y por eso, ante los ojos de la autoridad, esto les daba la verdad es que una desconfianza súper grande. Y por otro lado, en lo que respecta a Puerto Montt, sí querían que el ferrocarril llegara hasta esta ciudad porque muy cerca de Puerto Montt se encuentra el lago Yanquín. Y ese lago, si lograban hacer comercio en torno a ese lugar iban a poder desde ese punto del territorio hacer que todos los productos a nivel nacional se fueran fácilmente hacia el exterior por lo cual al Estado le convenía dicha ruta. Ahora, si es que ustedes se preguntan si los chilotes estaban de acuerdo con que hubiese o no un ferrocarril la respuesta sí. De hecho, una de las cosas que ellos más querían era un ferrocarril acá en la isla y de hecho era tanto el nivel de deseo por un ferrocarril acá en el territorio que llegó el punto en que si algún candidato, alcalde o alguna cuestión por el estilo no presentaba dentro de sus propuestas políticas un ferrocarril para Chiloé no iban a votar por él. Así de simple. Y de hecho, la prensa de aquella época también era sumamente insistente con el tema. De hecho, uno de los diarios que más se movió en lo que respecta a la creación de un ferrocarril en Chiloé fue el diario que estreñó la industria. Este diario comenzó sus campañas el 10 de junio del año 1907. Por lo que ustedes comprenderán entonces que en Chiloé se hicieron muchas campañas para hacer que un ferrocarril estuviera en la isla. El primer proyecto que se presentó fue en el año 1889 y fue a manos del senador de aquella época por las provincias de Yanquihuay y de Chiloé Ramón Ricardo Rosas. Ahora, la verdad es que en ese momento cuando él hizo la propuesta se le negó ya que el argumento de aquella época fue que el año estaba muy avanzado en materias presupuestarias. Y eso, en pocas palabras, mis viajeros, quiere decir que básicamente no había plata para construir el ferrocarril en dicho momento, en dicho lugar. Ahora, por supuesto, la gente de aquí no se iba a rendir tan fácilmente y posteriormente, otra vez, en el año 1905, el diputado por Chiloé, Ignacio García, junto con su colega Guillermo Pereira, fueron al Congreso Nacional y cuando vinieron de vuelta se vinieron con la suma de 35.000 pesos chilenos de la época. Plata que tendría que ir destinada al estudio del anteproyecto para la construcción del ferrocarril. Este estudio estaría liderado por dos ingenieros, Jorge Évister y Carlos Griseño. Por su parte, paralelamente, en Santiago, en lo que era entonces el presidente de aquella época, Pedro Montt, había recientemente aprobado el tramo Osorno-Puerto Montt. Y esto avivó de manera inmensa las ilusiones de acá de Chiloé, pensando que dijeron, bueno, si se aprobó ese tramo, ¿por qué no se puede aprobar el tramo hacia Chiloé? Tiempecito después, pero no mucho más, una compañía franco-belga hizo un estudio del proyecto ferroviario en la isla para ver qué tan viable o no era. Y este estudio terminó en el año 1908, dando como resultado que, efectivamente, el proyecto ferroviario era viable en Chiloé. Y una vez se supo esto, se llamó a una propuesta pública, donde, obviamente, la gente acá en Chiloé dijo que estaba de acuerdo con que se hiciera la construcción de un proyecto ferroviario. Y así fue, efectivamente, como el 28 de julio del año 1908, se termina firmando el decreto para que se construya, efectivamente, el ferrocarril de Ancud hacia Castro. La empresa que estaría a cargo de este proyecto sería la empresa Lesaeta y Duran Hermanos Isil, donde su representante legal sería Eleazar Lesaeta. La propuesta en ese tiempo contaba con un presupuesto de 2.950.000 pesos para la época. Y de esa plata se proyectaba, bueno, primero, una línea ferra que conectara Ancud con Castro con una trocha de 60 centímetros. Pero nómade, ¿qué es una trocha? Viajeros, básicamente, la trocha es el ancho de la línea férrea. También lo que proyectaba este dinero eran la creación de puentes, terraplenes y estaciones equipadas, junto con también un malecón en Castro para ver la ubicación de la estación y también en Castro la construcción de dos muelles. Y también un muelle en Lechagua, al poniente de la ciudad de Ancud. Ahora, también hay que decir que hubieron esfuerzos de diferentes sectores para que la trocha del tren no fuera de 60 centímetros, sino que fuera de 75. Ahora, ¿esto involucraba un aumento en el presupuesto? Sí, pero era mínimo, viajeros. Pero el hecho de que hubiera un aumento en el presupuesto fue motivo suficiente para que el Estado chileno dijera no. Y ese fue motivo más que suficiente para que la trocha del ferrocarril quedara de 60 centímetros y no de 75. Las obras comenzaron entre el año 1909 y 1910. Lo primero que se hizo fueron básicamente dos cosas. La primera fue el despeje del terreno para construir la línea férrea y la segunda fue básicamente la búsqueda del mejor lugar para la estación de Castro. Ahora, el primer tramo que se construyó fue el tramo que iba desde Lechagua hasta Ancud. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaran los productos para hacer esta línea férrea o cada vez que llegara el material para locomotoras en esa época también la industria maderera era sumamente potente así que ustedes comprenden que casi todas las construcciones a excepción del ferrocarril eran de madera. Desde Lechagua se transportaban hasta Ancud y una vez que llegaran a Ancud ahí recién se iban a comenzar más las diferentes cosas que se debiesen hacer. Ahora bueno, estamos en Chile pero no madre, ¿por qué estás diciendo eso? Lo digo porque como estamos en Chile obviamente hubieron cosas que interfirieron con la creación de este proyecto. El primero fueron las diferentes expropiaciones que hubieron que hacer en los diferentes terrenos por donde iba a pasar la línea férrea. El segundo fue que en ese momento en particular la empresa que estaba a cargo de este proyecto se disolvió. Pero no se preocupen porque no todo quedó hasta ahí, no todo fue terrible la construcción del ferrocarril no llegó hasta ahí porque resulta que después de un juicio y en realidad varias conversaciones se llegó a la conclusión de que el nuevo representante de esta construcción sería Eleazar Lezaeta Sí, la misma persona que se había quedado a cargo de la empresa que anteriormente se había disuelto. Y finalmente, el tercer hecho fue que para esa época el principal impulsor del ferrocarril, Pedro Montt, había fallecido. Y esto la verdad es que para la gente de acá de Chile causó un gran temor porque dijeron, pucha, se murió el presidente que está impulsando esto, probablemente hasta acá va a llegar el proyecto. Pero no, resulta que el presidente que siguió a Pedro Montt, Ramón Barro Luco, el gran creador del sándwich Barro Luco dijo, chiquillos, no se preocupen porque si bien Pedro Montt murió yo no voy a hacer absolutamente nada para impedir que este proyecto se construya. Y efectivamente, así fue. El proyecto siguió como si nada hubiese pasado. Y la verdad es que el proyecto siguió avanzando mucho en ese tiempo que transcurrió. Fue tanto así que en julio del año 1911, el ingeniero en jefe de la obra, Uldaricio Espina invitó al director del diario de aquella época, La Cruz del Sur y también invitó al ingeniero inspector en obras públicas, Celindo Muñoz a conocer la vía férrea en un autocarril. Y de hecho fue tanto lo que se avanzó con este proyecto que muy pocos días antes de las fiestas patrias en Chile el 8 de septiembre de 1911 se hizo oficial la unión ferroviaria entre Ancud y Castro. Sí, quedaban otras cosas por hacer, pero la verdad viajero es que eso ya eran detalles muy chiquiticos que en realidad, mientras lo importante estuviera construido, el resto iba a ser ya terminado en cuestión de meses. Y de hecho así fue, porque el 27 de julio del año 1912 se inaugura oficialmente la línea ferroviaria entre Ancud y Castro. Obviamente ustedes comprenderán que vinieron muchas autoridades de la época desde Santiago hasta Chiloé. Ahora, la única autoridad que no vino fue el presidente de la república quien por cierto, obviamente, estaba cordialmente invitado. Ahora, el problema del ferrocarril fue que éste siempre presentó problemas más o menos desde un principio. No por el ferrocarril en sí, sino por el terreno por el cual éste pasaba. Ya que, bueno, para los que no saben, la isla grande de Chiloé no es un terreno que sea precisamente plano. De hecho, todo lo contrario, es bastante montañoso. Y por ende, eso sumado a que desde prácticamente el día 1 la carga que tuvo que transportar el ferrocarril siempre fue mucha entonces eso dificultaba mucho transporte de las cargas. Y por eso, prácticamente desde que el ferrocarril se inició tuvieron que traer continuamente maquinaria más grande que pudiera abarcar más peso desde principalmente Alemania. Como dato curioso, y según registros históricos tres veces a la semana salían trenes para pasajeros ahora, ojo viajeros porque lo que hoy en día es un viaje que dura una hora y media aproximadamente en aquella época era de 4 horas y 45 minutos y por las razones que les mencioné anteriormente de geografía y peso los viajes terminaron siendo de 5 horas y media no sé ustedes, pero yo con esas alternativas de viaje, no viajo y también si ustedes están preguntando ¿cuáles eran las principales carras que el ferrocarril tenía que llevar? Bueno, principalmente un 50% era lo que era el transporte de madera y el otro 50% era todo lo que era el transporte de combustible que recordemos que para aquella época era principalmente carbón y leña y por supuesto, papa porque, obvio, viajeros, siempre pero siempre que hablemos de Chiloé y su economía en algún momento van a haber papas así que prepárense siempre para ese tema ahora, si ella lo que es sabido es que no importa donde te encuentres eventualmente el progreso va a llegar tarde o temprano al lugar donde vives pero nómade, ¿por qué estás diciendo esto? eventualmente se comenzó a construir una carretera que empezó a unificar Anquot con Castro y esto, obviamente, junto con esta carretera también involucró la llegada de buses o, como llamamos en Chile, micros y esto conllevó a que la gente tanto de empresas privadas como la gente de pie comenzara a preferir andar en carretera básicamente porque los tiempos de viaje se redujeron a un cuarto y el costo que implicaba transportar las materias primas de un lugar a otro se redujo a la mitad o sea, viajeros básicamente no había por dónde perderse el ferrocarril no tenía por dónde salir ganando de hecho fue tanto así que para el año 1958 los ingresos que el ferrocarril tenía de su utilización eran de apenas un 11% y es por esto que se decidió hacer su cierre el 3 de marzo de 1959 y posteriormente el 1 de enero del año 1960 pero nómade, ¿por qué dos fechas? básicamente, viajeros, el nivel de burocracia para cerrar el ferrocarril era tan fuerte que cuando llegó una fecha no se alcanzó a hacer el trámite para cerrar el ferrocarril y posteriormente dijeron, ya, ¿sabes qué? vamos a esperar a otra fecha y cuando llegó esa fecha pasó exactamente lo mismo así que ustedes comprenderán que el 1 de enero de 1960 el ferrocarril siguió funcionando como si nada hubiese pasado ahora, el golpe final a la vía del ferrocarril no lo daría ni Chiloé ni una autoridad de Santiago la voz que terminaría siendo que el ferrocarril llegase a su fin vino desde Valdivia pero nómade, ¿por qué desde Valdivia? ¿qué tiene que ver Valdivia con todo esto? básicamente, viajeros, en Valdivia el 22 de mayo del año 1960 se produjo el terremoto más grande que se ha registrado en toda la humanidad este terremoto tuvo una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter lo cual, obviamente, junto con un gran terremoto también produjo un gran maremoto y como Valdivia se encuentra a solamente 300 kilómetros de Chile obviamente iba a llegar algo y de hecho, la poca infraestructura que logró sobrevivir el terremoto en sí obviamente ustedes comprenderán que no sobrevivió el maremoto de hecho, lo poco que quedó murió con el maremoto ahora, si ustedes piensan que la idea siempre fue hacer un recorrido Ancut-Castro están sumamente equivocados, mis viajeros porque de hecho, todo lo contrario la idea era hacer un ferrocarril que uniera toda la isla grande de Chiloé y de hecho, por lo mismo, hubieron tramos que nunca se hicieron como por ejemplo, el de Ancut-Chacao, Dalcaue-Mocopulli y Castro Quellón y de hecho, ahora que toco el tema en ese tiempo, aunque ustedes no me crean en Quellón también había un ferrocarril resulta que en esa época había una empresa que se llamaba Compañía Destilatoria Quellón y esta empresa necesitó la creación de un ferrocarril para que pudiera transportar básicamente la madera que era la materia prima de sus productos ahora, a diferencia del ferrocarril de Ancut-Castro como el de Quellón, era de una empresa privada la empresa dijo, ok, necesito un ferrocarril para mis materias primas y para mi trabajo entonces voy a hacer un ferrocarril y cuando esta empresa empezó a ver que poco a poco los ingresos del ferrocarril no estaban ayudando tanto sino que en vez de eso, más bien estaban perjudicando los ingresos de la empresa esta empresa decidió cerrar el ferrocarril de Quellón en el año 1952 ahora esto ya a modo de nivel propiamente personal por lo que yo estuve investigando respecto a la historia del ferrocarril de Chiloé mi sensación fue que en realidad el Estado chileno nunca quiso construir un ferrocarril en Chiloé pero lo hizo meramente porque fue tanto lo que insistió el pueblo chilote que a mi juicio, insisto el modo de trabajar del Estado chileno fue algo así como ya Chiloé, ¿querís tu ferrocarril? ya toma, te doy tu ferrocarril pero no necesariamente le iba a dar el ferrocarril en las mejores condiciones para que pudiera trabajar a largo plazo en la isla y bueno viajeros, para que tengan una idea de cómo eran las cosas en esa época todo lo que es esto de aquí no existía ¿qué? pero nómades, ¿de qué estás hablando? eso mismo viajeros en esa época lo que les acabo de mostrar no existía era solamente verde cosas sin construir y si ustedes se están preguntando por dónde era que pasaba la línea férrea la línea férrea pasaba por aquí y por ahí pasaba la trocha de 60 centímetros de el ferrocarril desde Ancud hasta Castro ahora ya casi a modo de cierre durante el siglo XX la industria maderedera en el archipiélago de Chiloé era tan grande que se piensa que a lo largo y ancho de todo el territorio hubieron muchísimas líneas férreas pero infelizmente no todas contaban con un registro histórico y o fotográfico y es por esa razón que infelizmente mis viajeros probablemente nunca vamos a saber en qué lugares había líneas ferroviarias y en cuáles no y bueno hasta aquí el video de hoy si el video te gustó dale like ahora si un like no es suficiente comparte el video con un amigo y si no te gustó compártelo con un amigo recuerda suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo apretando la campanita para suscribirse y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram así que aprieta la campanita y de ahí anda a Instagram y sígueme para ver más material de Una Nómade por el Mundo chao chao se les quiere y hasta la próxima semana también quiero agradecer profundamente a Alfredo Navarroya que fue una de las personas que más me colaboró con lo que refiere al tema fotográfico así que Alfredo de verdad de corazón muchas gracias por tu ayuda y para aquellas personas que les guste todo lo que sea el tema de los trenes los ferrocarriles etcétera les dejo aquí el Instagram de Alfredo para que vayan a verlo a echarle una mirada y por qué no también seguirlo gracias